Vamos a pedir que nos reposte la moto ¿Qué pasa, jolga? Eh... Ah, claro, estaba hasta la otra O sea, necesitaba subirlo Necesitaba subirlo Las misiones aquí arriba, así que vamos Bueno, porque en el campamento no le puedes pisar el pedal a tope Tengo que ir a Tacker a cobrar la recompensa A lo de la vieja esa A ver qué quiere este ahora Creo que las balas de mi metralleta es en plan de un tiro muerto Si te das la mata Son maravillosos 73, 71 Está ahí, ahí la gosa Tenemos que ir andando ¿Tú crees? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Hola? No sé, y desde que le cuesta como cogerse a esto Vaya Parece que tenemos unos engendros en el lodo Sí Parece... Vale, deja que yo me ocurre Vale Puedes hacerlo ¡Para mierda! Ya está La mierda Es que eso podría irse donde yo sé Bueno, como decía Voy a cambiar el mando No sé lo que le pasa Sonidos y dispositivos Apagar dispositivo Mando desconectado Usa X para continuar ¡Ya voy! Definitivamente creo que ese mando está jodido Pero los núcleos fundidos seguían fluyendo como ríos de lava No es probable que lo venda Antes de que se joda más ¡Hostias! Vale, vale Estamos llegando a la autopista Con cuidado Vale, al suelo, al suelo ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Para esto me traes aquí! ¡Para oler a un puñado de engendros! No grites ni ni pollas Venga, síguelos ¡Para el carro! ¡Seguirlos! ¿A dónde coño vamos? Ya lo verás Vamos No te acerques mucho Abajo Lo voy a marcar por si acaso los pierdo Esto va a acabar, mano Bueno, pues tenía razón en una cosa Estos engendros Los grupos grandes Las sordas Creo que son la razón por la que no conseguimos desmarlos ¿Qué quieres que haciera? Piénsalo, tío Llevo más de un año en la mierda recolectando orejas Un ser también Ricky, Esquizo y otros ¿Cuántos engendros se han matado? Algunos Sí, bueno Pues sigue habiendo los mismos Ve al grano Son las sordas Cada noche Hay un flujo constante por la vieja Sentia Miles de engendros Que siguen llegando al valle de Lost Lake Al norte de las cascadas ¿Y crees que vienen de California? La autopista está cerrada Hace años que nadie ha ido al sur del paso Sentia No está cerrada para las sordas Lo está por los engendros Bueno, lo que intento decir es que Las sordas llegan cada noche Sin que podamos hacer nada para evitarlo Pues ese es el puente abajo Lo que sea Bueno, en eso tienes razón En su día perdimos a muchos Intentándolo Ya, lo sé Estaba ahí Y cada horda que pasa Deja rezagados O se separa y se desperdiga Y así de repente Engendros por todos lados Hasta donde alcanza la vista Se ha metido gilipollas este Pero mira esto Es que las hordas son Hace falta verlos Para saber que están por aquí Si encontramos La forma de evitar que sigan llegando Se meten por ahí Tal vez podamos avanzar algo Diezmarlos Estar más a salvo Liberar tierra de cultivo Sí Vale, ¿y cómo lo hacemos? Sabes bien Que no podemos enfrentarnos a eso Una horda Echaz la La cueva abajo Virgen santísima Sí Pasan ahí todo el día Hibernando lo que coño Hagan los putos engendros ¿Y qué sugieres? Que nosotros Que volemos esa cueva Ponemos dinamita ahí Ahí y ahí Y hacemos caer una montaña de piedras Y sellamos esta mierda Bien, atrapamos a unos cientos ahí dentro ¿Y de qué nos sirve eso? No, 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 no lo entiendes Si sellamos esta cueva Quizás no tengan donde dormir Otra vez Este rastro de mierda y meados Se quede seco y rancio Y no vengan otros Oh Vas a tener que tener santos Sí Vale Me has convencido Vale, venga Volvamos Pero si no tienen donde dormir Lo buscarán Y si lo buscan Se acercarán Chaval Viejo de mierda ¿Qué te crees que no? Te reviento No puedo ni repararlo No por eso ¿Qué te crees que no? ¿Entonces cómo sabes todo eso? Lo que va a hacer una horda ¿Dónde duermen? ¿O vas aprendiendo sobre la marcha? Estaba al norte de Belknap Crater Están haciendo investigación de campo Están haciendo investigación de campo con los engendros Los estudian Tienen recursos para eso Mientras nos morimos Los seguí hasta las cuevas de la gruta ¿Sabes cuál es? Sí Tenían sensores de movimiento Que metían cuantos engendros Usaban la cueva durante el día Había miles Tengo ganas de ver lo que pasa con los de enero Porque la verdad La cosa se pone La cosa se pone Interregante Interregante no Interesante Si las volamos Menos de los que ocuparnos En cuanto a tu idea Tiene bastantes ventajas Nueve minutillos Llegamos Pero una tarea Como esa va a requerir mucha dinamita ¿Tienes ayuda para hacer de los Lake Un lugar más seguro? Esa es la forma Por ver un bulldog respirando en verano Vale Mira Tengo que hacer un par de cosas ¿Vale? Pero reúnete conmigo en el puente En dos minutos Va a morir Sé dónde podemos encontrarla Segurísimo Se dice que te quedas en municipio Y de estar fuera planteando Tenías que estar en la granja Hace una hora Me dicen que hay una pala esperándote Sí Es que estoy ocupado Verás Iron Mike y yo Vamos a salir ahora mismo Iron Mike y tú Vas a ir para allá hoy O tu novio tu yido Y tú Vais a acabar en la mierda ¿Me entiendes? Sin una pala de los cojones Te calles Te calles mierda Sí, sí Lo intentaré Corto Lo va a hacer cavar ahora Una pala lo que necesito Para clavársela al desgraciado ese En la cabeza Maravilloso Sí No Momento para recordar que os podéis suscribir a YouTube Nos podéis seguir en Twitch En Twitch Y podéis seguirnos Bueno, unirte al canal de Discord Jugaremos a cosas No hay una pequeña comunidad Así que ¿A dónde vamos? ¿Sabías que había minería por estos rares? Sí De mercurio o algo Eso es Cinabrio Extraí el mercurio del cinabrio Los tres tepulsan que aquí Había minas de oro y plata Pero no A principios del 120 El cinabrio valía más que el oro Para que funcione la mina Hace falta dinamita Para expandirla Abrir nuevos túneles Despejar derrumbes Y para tener dinamita Tienes que registrarla en el condado Y darle copias de las llaves Al inspector Espera ¿El juzgado del condado? ¿Dónde queda eso? Pensaba que lo sabías En el antiguo edificio federal Ahí habrá armas ¿El antiguo edificio federal? ¿El de Camp Sherman? Joder, Mike ¡Hostia puta! Me dijiste que Me dijiste que jamás Ibas a volver por allí ¿Ah, sí? No me acuerdo Estabas borracho Fue cuando Murió Joe Te dije por qué Mira al Zimmer este hombre Aquí A la derecha Aquí es Aquí ya hemos estado Creo, ¿no? Mike Ese sitio va a estar hasta arriba No creo que sea una buena idea Si este tiempo se mantiene Nos irá bien Muy bien ¿Ves eso? Es el antiguo edificio federal También veo tres picharras con tus Cuatro No busquemos problemas Lejos de los edificios Vamos Tenemos que ir por aquí Los cabrones se joden, eh ¿A dónde vamos? Tú sígueme La llave la tendrá el inspector Ah, vamos a por el... ¿Sabes dónde está... ¿Dónde está su cuerpo? Sí Eso creo Lo mató él, seguro ¿Sabes lo que pasó aquí? Yo pues sí Sí Murieron todos Hombres, mujeres y niños Pocos escaparon Tú fuiste uno de ellos, ¿no? Escapamos dos Eh Tiene la Nora ¿A qué te refieres? Ven Los picharracos esos de ahí arriba ¿Por qué no me dejas correr? Juego de mierda Creo que hay una misión Que es en plan ¿Qué ha pasado aquí? Los RIP ¿Qué cojones, Mike? Después de dos semanas La munición se acabó Los bandos acordaron una tregua Una reunión Aquí Ah, sabíamos lo que iba a pasar Lo sabíamos y estábamos preparados Se mataron entre ellos No duró mucho Pero fue dura Resulta que sí Les quedaban balas Y... Vaya Puedes ver Lo que hicieron Ahí he visto Mi culito respingón, ¿eh? Como decía No sobre todo los días Dos personas salieron vivas De aquí Después de todo lo que ocurrió Y hay días Lo que prefiría es no haber salido En los que deseo no haber sido una de ellas Lo que has tenido que hacer Para sobrevivir, amigo Es lo que hay Si tienes que matar Matas Toma Por la llave y larguémonos de aquí A ti te daba igual sellar las cuevas Me has traído aquí ¿Por qué? ¿Por qué querías que viera esto? No, vale ¿Tienes la llave? Vamos a por los mapas de esas minas Como he dicho Y a conseguir dinamita Para sellar todas las cuevas del valle Una mierda Tienes razón No me sabe mal Que lo hayas visto No te sigo, Mike Hablo de la guerra que se avecina Con los RIP La que esquizo tanto desea ¿Crees que le importa cuántos mueran En cualquier bando? Va a volver a pasar lo mismo Venga, vamos al lío Matáis entre vosotros Y saldrán unos pocos vivos Y luego vuelta a empezar Es como un ciclo Vicioso seguro Muy bien, gilipollas Hasta luego, gilipollas No te gustan los críos Creía que te gustaba todo el mundo Casi nadie, de hecho Pero tobero a muchos Incluso a errantes listillos No puedo sacar el machete Va a estar en otro lado Venga, el color El depósito Más elementos La moto Nunca pago Tenemos mapas de todas las minas Que muestran Dónde guardaron la dinamita Vale, vamos RIP Si mueres Me puedo quedar con tu revólver Gracias Oye, si mueres Me lo quedo La mierda, viejo mierda Pero, ¿te acuerdas De la última vez en la mierda? Sí, como dije Me quedo detrás de ti Creo que he visto algo por ahí Ya están todos Vamos Detrás de ti Allá, hostia Me he liado Tras ¡Uuuh! ¡Gendros! ¡Al fin! Voy a quitar los silenciadores Porque no sirven para nada Buenas tardes Vámonos pero ya Vámonos, vámonos, vámonos Me cago en tu puta madre Me cago en la mierda Me cago en Dios Eres tontísimo ¿Por qué no te mueves? Me cago en el máximo Como me faltaba Que hagan ellos todo el trabajo Pero tú ya quedas aquí Aguantas, hijo? La va a palmar el campamento Me va a echar la bronca Y voy a tener que Tomar el mando no No creo No te apañaras Bueno, pues nos vamos a poner al oro Bueno, va ¡Varí a jugar! ¡Varí a jugar! ¡Jugamos! ¡Jugamos! ¡Replegad! ¡Replegad! ¡Lo pongo encima! ¡Me van a matar por vuestra culpa ¡Hijos de puta! ¡Me cago en Dios! No sé si tendría que bajar un poquito el volumen del juego Voy a intentar cargarme Vamos a hacerlo en silencio Se maten entre ellos ¿Verdad? Que se me ha roto ¡Rapidito! ¡Que vienen los primos! ¡Que vienen los primos! ¡Que vienen los primos! ¡Que nada! ¡Me ha gastado el trabajo! ¡Sí, vamos! ¡Ve a cubrirte! ¡Se ha dado! ¡Múndete! ¿Aguantas, viejo? ¡Ah, sí! ¡A ver detrás de ti! No tendría que haberme cargado el primer grupo de... De tíos Vamos a probar esto ¡Vamos! ¡No me jodas! Miradita No, 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 no Adi está muerta Adi será la mujer Lo más seguro ¿Ahora va? Ya está Ya los hemos matado ¿Verdad viejo? Bueno, lo de los charcos Al pisarlo y todo Como también la tierra Se embarriza No me parezco a ti Sí, es verdad Pero sabes No preocuparte Te matará igual Lo que hizo la gente De Camp Sherman Fue empezar a preocuparse Solo por su propio Puro y los de los suyos Es fácil matar a un hombre Cuando solo es un trozo De carne Entre tú y lo que necesitas Es que eso quiere matar A los rey Porque ya no piensa Que sean humanos No cuentan Están en lo que Pues yo no me trago Esa matraña No lo permitire He tenido que poner A la plane Bueno, el ventilador Que ya sabéis Que lo he dicho Varias veces Que el que le compré Que lo puse detrás Y luego debajo Le he puesto El típico ventilador Este de sobremesa Que es para los portátiles Para que no se calienten Le he puesto ese Y no sé Cómo está Oye, pues cambia un poco La temperatura, creo No mucho Pero Algo hace Que luego he visto Algunos que son en plan Que les haces un agujero Ahora os lo explicaré Que soy un pacifista Bueno, así es como Le gusta llamarme Cree que Que voy a conseguir Que acaben todos muertos Lo vas a hacer Mike Vas a hacer que mueran todos Los engendros No van a durar Para siempre Y cuando se vayan Vamos a necesitar A gente aquí Que ayude a reconstruir Oye, mira De verdad Y cómo te infectas Ni sus rim Ni tampoco ¿Cómo se infectó Tanta gente? Y sus puñeteros Conspiranoicos De acuerdo Pero mira Este es el tema Dick No voy a desviarme De mi camino Para matar a ninguno Ya he matado A suficientes Aunque Carlos Venga a por ti Mi tregua Se mantendrá Puedes estar seguro No sabría No sabría Que decirte Si el líder De los rim Está igual Que todos Sus putos seguidores No se va a mantener Pero segurísimo ¿Le vas a cubrir? Campamento de Iron Mike Señuelo Señuelo Distracciones Voy a mirar Las habilidades Tenía tres Así que dijimos Que esta Y vamos a poner Y vamos a poner esta El carnicero Aumenta la cantidad De carne Consigida De los animales Recuperar aliento Reduce el tiempo De reducción De recuperación De resistencia Eso mola Destaca A los enemigos En la visión De supervivencia Con los dos Y este también Manitas Duplica la eficacia De chatarra Al reparar la moto Otorga una descarga Extra Cuando andas Escaso De salud Puedes con todo Aumenta el espacio De inventario Para componentes De elaboración Trampas Objetos Arrojadizos Me lo voy a pillar Lo primero Y aquí Que había No Pulso Firme Reduce Considerablemente El retroceso De las armas A distancia Ese me lo voy a poner Capacidad de recarga Un arma a distancia Mientras corres Eso creía que lo tenía Por eso antes Me quedan En plan De luego Así que estas dos Mínimo Y luego estas Necesito una de estas dos Una pegada Aumenta el daño De las armas Este Reventar labios Regenerar existencia No Este Y luego ya veremos Estaba en mi clase Cuando En el cumpleaños De héroes Y no tengo Nada para Hacerme Tepe ¿Cómo se llama El bicharraco Ese? Oreja de tremendo Buen nombre ¿Qué me has desbloqueado? Una puta mierda Pues una puta mierda Que te come tú también Mejora de cargador Para M14 No se si tengo La M14 MG45 MG45 ¿Cómo va eso? Solo he hecho un ojo Mira todo lo que me falta Eeeh ¿Aún no tenemos El nivel 2? Hostia 12500 De 5000 Buah Pues no me queda Y no Pues vuelve más tarde ¿Tú qué tienes? No hay encargo ¿Necesitas algo? No Ayer me puse al loro Con cosas de la Play 5 Y es en plan Quiere que sea Retrocompatible Con Play 4 Play 3 Play 2 Y Play 1 No se si eso Esa es la verdad O sea Ya lo dijeron Que lo querían hacer Con la Play 4 Con todos los juegos De la Play 3 Eran compatibles Con Play 4 Y todo el mundo Y cuando la compraron A todo el mundo Hasta que no se si mentirán Luego lo ves No te preocupes Lo dicho Que quieren hacer Que todo sea Compatible Con Play 5 Que van a Mejorar la CPU Que ya veremos No va a ser Como un ordenador Nunca será Como un ordenador Eso seguro He oído He oído que ha escogido A Shane Ray Pero cuando he ido A interrogarlo No estaba encerrado Eh Si Sobre eso Mike Intenté traerlo De verdad que si Pero él Bueno Deo muchísima pelea No me dejó Mucha opción Mike No lo hizo Bueno En conclusión Que a mi lo que me interesa Que a mi lo que me interesa A mi lo que me interesa Es que le pongan Me cago en un tío Que le pongan un pedazo De ventilador Así de gordo Es un perro infectado Que le pongan un ventilador gordo Que mejoren la ventilación Porque el resto Es una putísima mierda Salutead ¿Para qué quiero saluteadlo? ¡Uh! Oreja de correo Radio Oregón libre Yo he tenido bastante De su mierda Gracias Bastante Unas gracias ¿Te acuerdas de Cómo Jack quemó Ese pavo La última vez Que estábamos todos? ¿Cómo se movía Por toda la puta mesa? Sí Lo siento Sabes Escuché yo Pero Si Vieras estar allí Para sujetarme No sé Qué habría pasado No sé La habrías movido Y te habrían cortado Algo Que no tendrían que cortarte Cómprate Moonlight Hunters Que vale 3 euritos Y es cooperativo Corey se lo va a pillar También Pero ¿En PC o qué? Porque si es en Play 4 No tengo internet en Play 4 No me voy a poner Internet en Play 4 Oh Brian Estoy en una de tus balizas La que está cerca De Rogue Camp Errante Eh Saint John Digo Respiro ¿Por qué estoy aquí? Veo Un helicóptero Llegando a tu ubicación Prepárate Cambio y corto Eh Por eso estoy aquí Mucha cadena Me está intentando Dar el cabrón este Eh Saint John Deberían haber llegado allí Los Persia Sí Sí Es difícil No verlos ¿Qué quieres que haga? Acércate a los investigadores Recuerda que Aún no podré interceptar Los datos Vale Sí Colocar el rastreador En el helicóptero Vamos chicos Hay que pirarse Que no me vean ¿Qué cojones estáis haciendo? Se os ocurrió parar A repostar En la vieja gasolina Por si no os habéis fijado No queda mucha Pero no Vosotros no tenéis Ese problema ¿Eh? Vamos Lleva Rápido Rápido Mierdas Un acero Un acero El acero El acero El acero Del autopista Cascade El área De servicio En la carretera De Belknap Como se llamaba Ah Crazy Willis Sí Muy rústico Y turístico No echo De menos Algunas cosas Del viejo mundo Crazy Willis Al sur Del cráter De Belknap Tengo una duda Adelante, no estoy ocupada en absoluto. ¿Al frío o algo? ¿Qué queréis que haga? ¿Que me meta por medio? Pero es que pedazos son normales, no me jodáis. Me voy a cagar en la puta madre. Mira, ¿sabéis lo que voy a hacer? ¡Hijo de puta! ¿Qué hora es? ¿No importa eso? ¿Está viendo donde yo limpio los sitios? Él es al sur del cráter de Belna. Tengo una duda, doctor. Adelante, no estoy ocupada en absoluto. Los nidos. ¿Por qué los construyen? No lo sabemos. ¿Por qué los construyen solo en... Bueno, edificios, estructuras, cabañas... En lugares así. Tenemos una teoría. Quiero decir, nunca los construyen donde los animales salvajes, en árboles o en el bosque. Solo en casas. ¿Ha acabado? Perdón. Los chicos del laboratorio tienen una teoría. Estoy segura de que cuando puedan hablar de ella, irán corriendo a los barracones para contársela. Joder. Yo solo preguntaba. Yo también veo cosas. No he sido siempre un currito. ¿Puedo continuar? Claro. Al sur del cráter, algunas zonas de... Belnav no han sido estudiadas debido a la proximidad de los sitios acampamentos humanos. En particular uno grande. Salome, ¿alguien ha oído eso? Ah, sí. Salome. ¿Cuál es ese? ¡Oba! Ya, pues ya. Mientras acerques. Ojalá me dejaran pegar al último al depósito. Ojalá me dejaran pegar al último al depósito. De hecho, en la leche solo quiero dejarme aquí antes de que me vieran. Lo que te digan, calla ya. ¿Yo le pongo esto? Anda, se queda mal. ¿Veis la rodilla? Si pongo eso en la funda no pasa. De primeras. Obviamente PC, gilipollas. ¿Acaso tengo yo una Play 4? Perdón. Moonhunter. Yo ya tengo. Si eso jugamos mañana. No es tampoco muy largo de completar. ¿De qué va? ¡Qué calor! ¿Por qué no te enchufas ventilador de mierda? Tengo un ventilador en el techo. A ver si nos habla O'Brien. 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 ¿Estás ahí? Yo no me habría tragado ni una puta mierda. Yo soy muy desconfiado. Me importa todo bastante mierda en plan de... Oye, ¿me consigue la información de dónde está mi mujer o que no? Que me da igual. Es que parto las piernas de aquí y ahora. En plan de que me da igual que me peguen cuatro tiros. Me quiero saber dónde está mi mujer, hijo de puta. Me he cansado de escuchar Radio Orgón Libre y he tenido bastante de su mierda. Gracias. Adi me dijo que estaría muerto de no ser por ti. Por supuesto. Si, ya hemos tenido esta conversación, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver a nuestro amigo Buser. En moto las cosas fallan. En plan de... Hay como... Pequeños tirones. Me ha puesto un brazo de pega. No sé cómo va, hermano. No sé cómo vas tú, pero... Me vendría bien una mano. Deja de puta madre. Todavía no puedes recibir visitas, pero me vendría bien una mano. Vale, te veo luego. Estaré aquí. Estaré aquí. Oye, doctora. No, en serio. ¿Podré tocar el piano cuando todo esto haya pasado? Muy gracioso, William. Tómate. Un gilipollas. Vale. Como puedes ver, estará más que bien. Ya ni siquiera tiene fiebre. Bien, genial. Vale. Tengo que... Sí, pero la herida es como se abra. Como te dije. Maravilloso. Bueno, entonces son ellos los que me deben algo. Esa tal mía. ¿Cómo tiene los labios? Las pumas. Hay pumas. Es una puta mierda la escopeta esa. No me jodáis. Me queda la mitad. Voy a pedir que me reparen y que me... Repostar. En esta mierda, eh. Muy apuesta a punto. Nunca viene mal. Pues eso. Aquí estaré si me necesitas. ¡Ah, no, hombre! En cuanto me... No hay cargo de disponible. En cuanto me admitáis en el puto campamento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Saca la escopeta. O sea, que la escopeta la haces... ¡Ah! La haces como un chico. Te le quitas la guitarra y se la tiras al río y que se tire. A por ella. Buenas tardes. Esto está guapo, cabello ambiente. Mira, se van encercando todo el mundo. No me ha habido bloqueado nada aún. Arma de mano. Lil Stubby. Una peculiar escopeta. No me interesa. Vale. Te veo luego. Ya los de cocina... Nah, los de cocina que les den por culo. Lo que sí que voy a hacer es dormir. Lo primero. Uy, sí, tengo la misión aquí al lado. Bueno. Aquí al lado, aquí al lado. Si me voy andándose... Haz así la moto y me aparece a mi lado. Menos mal que tengo la ventana abierta. Lo mentira, lo he enchufado. Porque os juro que si tuviera la ventana cerrada y el enterador apagado, la play que alfa toda la habitación. En serio, que arreglen lo de la consola, porque es horrible que se acabe intentando. Me voy con la moto. A mí no me oculte historias. Resistencia agotada. A ver si encontramos un campamento de enero. Lo despejamos y nos quedamos con... ¿Qué es eso? Buenos días, compadre. ¿Ventras a comprar, no? No. No. La dispara. Me vais a hacer salir del campamento para que no te... Deja que te abra. Tienes Russell. No, 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 joder. Están atacando el puesto. Cabo. Hay que irse. Hay que irse. Cabo. Vienen más. Cabo. Milicio. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Por dónde? Te tengo. Joder. Ya está. Ya está. Ya está. Jorriqueos, cabrón. Se estaba haciendo chistes de mierda. No me jodas. Humor de amputado. El mismo fantasma, gilipollas. ¿A cuántos habéis matado hoy, eh? Vale. A cajarla. Que le pollas. Pues mira, me vais a venir. Coño, que soy gemelos. ¿Veis? Esto me jode muchísimo. No hay. En todo. Calla, Busser, coño. No hay en todo el mapa. NPCs así. O sea, en plan de. NPCs. Que sean diferentes. Todo el rato me ponen los mismos. Chicos, entiendo que no puedas. Imagínate, si son misiones aleatorias. En plan. Campamento de Iron Mike. Si son misiones aleatorias. Pues vale. Lo entiendo perfectamente. Que no puedas tener 300 millones de. De diferentes personajes. Vale. Pero coño. Todo el rato el mismo. Solo uno. Me jode. Diles que fuesen John. Deacon. Sabes. No pares. Escóndete en todo momento. Deacon, esto es ahí. Ha salido otro trabajo. Joder. Vamos un respiro, compis. Me pasaré. Corto. Llevo 53 minutillos. Se quedan atrapados en el fango, ¿no? Bueno. Bueno, pues no saco a hostias. Y luego le pego un tiro. Mucho el día, pero... Vale, bien. Lo perseguiré. Corto. 80%. ¿Esto es un machete nuevo? Sorry. But not sorry. Porque tengo un móvil. Ah, ahí está. ¿Qué tenemos? Te pillé. Mierda. Ahí está. Joder, Linsman. Venga. Oh, no, no. No te me vas a escapar. No me cogerás vivo. ¿Me oyes, señor? Tendría que haber quitado el silenciador. Ha caído, ha caído. Cércate, acércate. Solo un tiro más y ya está. ¿Veis? Cuando hay muchas partículas se vuelve loquísima el juego. ¡Ven aquí, cabrón! ¡Vaya, hostia! ¡Vaya! ¿Cómo va, Linsman? ¿Qué? ¿El campamento no te da bien de comer? ¿Qué te den? ¿Se te ocurrió cargarte unos tipos y largarte con nuestra mierda? ¿Qué más da si unos cuantos se mueren de hambre? Tú tienes lo que necesitas, ¿verdad? Déjame, hijo de puta. Oye, 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 escúchame. Ricky va a enviar a gente para recogerte. Diles dónde has metido las semillas. Puede que solo te metan un tiro. Ya sabes, en vez de ahorcarte lentamente. ¡No sé de qué coño me estás hablando! Vale, tío, tú mismo. Mala suerte. Ah, que eso era la misión ahí. Perdí un silenciador por esta mierda. Los silenciadores, a partir de ahora, quitarlos. Los quitamos y ya los vamos poniendo poco a poco. Lo que no entiendo es por qué no me deja... Ah, ¿buscas algo especial? 5 y 55. Este no lo hemos probado, ¿no? Leaflet C8, tal... No, pero es que también la metralladora, la misma que tengo, está bastante bien. ¿Qué mierda es? Abre camino. Sus dos cañones y su enorme capacidad de munición la convierten en un arma de efecta para las distancias cortas. Uh. Sí, 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 sí. Lo que tú digas, tía. Vamos. Espera, es la una y media ya. Eh, tengo un trabajo para ti. Un trabajo para mí. Sí, hay unos engendros muertos al oeste del puente hundidos en el barro. Necesito que los saques de ahí y los lleves a incinerar. ¿Entendido? Pringoso. Sí. Busca otro, estoy ocupado. Oye, te lo estoy asignando a ti. No sé qué te habrá dicho Mike en vuestro paseo, campestre, pero tenemos trabajo aquí. Oye, oye. Esquizo, contigo no, se viene conmigo. Juraría que no estaba hablando contigo. Son órdenes de Mike. Salgo a la mierda y él se viene conmigo. Toma. No, gilipollas de tío, la verdad. Me van a dejar pagar un tirón. Hombre, pues sí. La gasolina, los recursos. Gilipollas. Al norte. Reque, no tengo tiempo para tu mierda, ni la ves que eso. Va, te lo enseñaré. ¿Ah, no, no? Mike me lo ha contado. No sé de qué hablas. Lo de si sellamos las cuevas, pararemos las hordas. No dije que las pararíamos. Igual realizarlas. Oye, ¿vas a algún sitio con esto? Sí. Solo pensé que igual has decidido quedarte. O sea, no solo por buce, sino porque querías ayudar. Pues yo no lo vería un campamento mal para vivir, la verdad. A ver, le diría que hicieran vallas altas. Pero nunca nada más que eso. Poco más. Y ahora ayudas a Iron Mike a sellar cuevas. ¿Qué quieres que piense yo? Lo que sí querías sería un campamento en donde hubiera un búnker. El búnker te lo va a hacer todo el rato para en plan solo meterse y ala, quedarse quieto. Pero si acaso te invaden cualquier cosa, ya se irán. Si es una horda, se irá. Si son otros, pues mala suerte. Yo prefiero que me ataquen humanos en este mundo. Bueno. Supongo. No lo sé. Prefiero que no pase nada de esto. Un respirador de la enfermería. Un respirador. Dios, Ricky, mira alrededor. Si necesitas un respirador aquí, ya estás muerto. ¿Y si hubiera sido buce? Sí, lo que pensaba. Mira, no hemos tenido electricidad durante al menos dos años, pero los transformadores y el tendido aún funcionan. Bueno, al menos aquí. Quiero ir al norte, comprobar la presa, para ver por qué se apagó. No, esculta, eso es trabajo, parece que eso. No necesito una esculta. Tú has vivido ahí arriba, conoces la zona mejor que nadie. De con tú me pediste ayuda, ¿verdad? Ahora te la pido yo. Un buen trato. No tomo agua. Vale, genial. Voy a por algunos de los que conocen. No, no lo harás. Vamos a ser discretos. Si nos encontramos con hombres de Copland, puedo encargarme de ellos. Pero este terreno está hasta arriba de... Río y escoria. Dios sabe qué más. Más hombres, ¿sabes lo que eso significa? Más atención. Sí, pero... Lo vamos a hacer a mi manera. No sabría qué decir, Pe. Uh, que el agazo le ha pegado directo, ¿no? Bien, vale. Vamos. Mira, Ricky, te quería preguntar. La otra noche, en la enfermería... Si te habría disparado, no. ¿En serio? Pues, por tu cara, yo... Primero te habría llevado fuera y luego te habría disparado. Claro, para no... Bueno, prengar de sangre en la enfermería. Ajá, exacto. Oye, ya me podría... Lejo que se dice, mira, si quieres que me vaya, me pones un... Un maletero nuevo. A la moto. Guau, es que no tenemos suficiente tela para hacer nada. Si quieres que vaya, me lo pones. Si queremos volver antes de la noche. Siempre que todo vaya bien. Que puede salir mal. Te sigo. ¿Que puede salir mal? Muchas cosas, compañera. Hacemos esta misión y la dejamos. Porque no sé si luego la guacha va a llegar enseguida. Es la ruta que te marqué en el mapa. Hay campamentos de saqueadores que queremos evitar. Sí, lo pillo. ¿Cómo acabaste aquí? ¿No me lo has dicho? Igual que otro dos, supongo. Cuando pasó todo, estaba kilómetros de casa. Y cuando volví, ya no quedaba nadie. ¿De dónde eres? Crecí en un pueblecito cerca de Portland. Borraba en la ciudad, dormía por ahí y volvía a casa al fin. ¿La gran ciudad? Sí, ya. Solo en Eregón. ¿Cómo era por allí? O sea, ¿cómo hiciste para salir? No lo sé. ¿Suerte? Había atascos por toda la costa. Era un apartamiento gigante. El valle de Guilamete era una zona de gane. Todo pasó muy rápido. Les dije a mis amigos que se fueran. Creo que no me hicieron caso. ¿La destruyeron? Por aquí ya hemos venido, ¿no? No sé, que mantener las distancias era una buena forma de sobrevivir. No debería haber preguntado. No es asunto mío. Por eso estoy en el campamento. Quiero una vida normal. Pues buena suerte. No es algo serio. Este juego es de mundo abierto. Pero parece... No sé, o sea... Tiene algo... Que hace que no explores. Tiene algo que... Tiene algo que te hace hacer las misiones. No es como, por ejemplo... Cualquier otro juego que nada más empiezas a jugar. Lo que yo dije con el Red Dead. Las 10 primeras horas te pones a explorar y luego ya a hacer misiones. Aquí no me ha dado esa sensación. No me la ha transmitido. No me la ha transmitido. Aquí ya hemos venido. Nos suena un montón esto. Dicen que es un circo de engendros. No es, pero no teníamos elección. Tuve una idea para sellar las cuevas y evitar que pasen las hordas. Sabía dónde estaba la oficina de minería. Cogimos algunos mapas. Quería localizar unos cuantos explosivos. La radio no me va bien. Ha sonado a que te ofrecías voluntario para algo. Ahora estoy contigo. ¿O no? Querías librarte de la cena. Vale, pillado. ¿Y qué pasó? Algo pasó. Nada, Ricky. No pasó nada. Uh, nos ha colado. ¿No te dijo nada? No, no, no. Iron Mike no dijo nada. Como has dicho, es bastante callado. Vale, el embalse. Me conozco con la puerta. No sabemos qué o quién vive ahí. Vale. A ver, alguien seguro. O hay una horda ahí dentro, o hay saqueadores. Muy callado veo todo. No se ha despejado. ¿Qué, esperabas problemas? Sí, siempre. Y si los encontramos, nos piramos. Vale, venga. Quiero comprobar el caudal. ¿Caudal de qué? Ah, del río. ¿A dónde vas? Aquí abajo. Hay bichos, ¿eh? Ah, no, no, no. Esto no está bien. Ahí debería fluir más agua, por ahí. ¿Sí? Sí. ¿Y lo oyes? ¿Qué? Exactamente. Si las turbinas funcionarán, podrías oír el zumbido desde aquí. Si hacen zumbido, luego... O sea, vas a tener que... Te venir a limpiar, lo más probable. Lo mismo que pasó con todos los puentes. Los listos de uniforme decidieron volarlos para que no pasaran las hordas. No tuvieron mucho éxito. ¿Hordas de refugiados o de engendros? Bueno, con gente como Coplin. De las dos. Vamos, venga. Quiero comprobar algo. ¿Qué no me deja sacar un arma? Me siento más seguro que un arma sacada. Dice que soy español. Pero los americanos a la mínima ya lo sacan. No, es racista. Es realista. Mira, ya veo dos. Mejor tenerlos marcados. No sé si está lleno de renacuajos. Quizá haya más bichos. ¿Qué digo yo? No es que sea muy listo, pero puede ser. Ven aquí y tócalo. ¿Qué? ¿Para qué? Vale. ¿Sientes algo? No. Exacto. Si el agua fluyera, las turbinas estarían vibrando. Vamos. ¿Por qué no fluye el agua? Y es más, si abres el agua, no vas a inundar un campamento. El campamento de Copla. Por aquí, vamos a subir hasta arriba, ahí. Te sigo. ¿Las ves? Son las tuberías forzadas. La presión del agua del embalse se conduce a través de esas tuberías, lo que concentra la fuerza de la corriente y hace que pase justo por las turbinas. ¿Cómo cojones sabes todo eso? Mis dos hermanos mayores arreglaban coches y tal, con mi padre. Me conseguí un curro en Boeing con 17 años. Iba a la uni a tiempo parcial para ser ingeniera mecánica, cuando pasó todo. ¿No los has puesto a ver? ¿A tu familia? No. Ya no es que obstruye. Va a obstruir algo, seguro. Algo gordo, lo más seguro. Pero me la juego. Una gorda. Ahí metida, atajada. ¿Por qué se despelota? Joder, esperaba que se despelotara. Sí, 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 ya lo estoy haciendo. Chica, podrías lavarse un poco la camiseta. ¡Guarra! Que vale que no haya lavadora ni su puta madre, pero ojo. Una tabla de madera y jabón ahí. Como se ha hecho toda la vida, amiga. Sara. Dios, déjame cargarme estos cabrones. No me fío de ellos. Así los tengo controlados. ¿Tienes pelea? Baja. Si tienes huevos. Se le ha tragado la turbina. Si está ya en el agua y se ponen las turbinas en funcionamiento, yo creo que se le ha tragado. ¿Eh? Déjame sacar un arma de carrer a mis hijos de tu puta, por favor. ¿Cuánto te queda de juego? No tengo ni idea. Según vi, creo que eran unas... Unas cincuenta... No. Treinta horas de juego jugable y luego ya entre... Entre secundarias, entre que te lias a descubrir cosas y todo eso, unas cincuenta. Creo, no lo sé, la verdad. No se lo voy a decirte. Mira a ver cuánto queda de juego tú y ya está. Mira, dime cuántas horas de juego son. Bueno, yo creo que me dijeron treinta, pero no lo sé. No estoy muy seguro, la verdad. ¿Pero tú sabes de cables y todo eso? Mola el logo. Va a estar infestado, va a estar infestado. ¡Están estos hijos de puta arriba, cabrona! Normal. Hace unos meses, Adi y yo lo pillamos fuera de nuestra cabaña, mientras nos bañábamos. ¿Qué? Joder, ¿es un mirón? Le dije que si volvía a pasar, vería que tengo la pistola más grande. Madre mía. ¿Sabes? Si estaba Adi, es que eso no te estaría mirando a ti. Hice todo lo que pude para evitar que lo capara. Ay. ¿Verdad? Jamás cabrése a una tía que se pasara un vistazo. Eso es un buen... Es una buena manera de adivinarlo. Es un buen consejo. Me lo voy a apuntar. ¿Podemos cerrar la puerta? Uf, horda. Horda no, nido. Bueno. ¿Cuántos molotovs te quedan? ¿De estos dudas? Bastantes. ¿Recuerdas cómo va? Tú enciendes, yo los mato. Dios, hace tiempo, pero me acuerdo. Toca, arder. Lo voy a poner. Ahí vienen. Lista. Toma. Espérate. Me la voy a guardar. Para ahora. Toma. Toma. Va a aparecer uno gordo. Va a aparecer uno gordo. Les gustan mucho las visitas, ¿verdad? Me parece normal. Será mejor que se acostumbren a esto. ¿Sabes qué? Desde hoy, esto es territorio del campamento Lost Lake. Poder para el pueblo. Bien. Comprobemos las cajas de distribución y larguémonos. ¿Estás la buena? ¿Lista? Sí. Vale. Va a empezar a sonar una alarma o algo. No. Te ha pillado. Te ha pillado. Te ha pillado. Te quieres quedar. Te caen bien. Menos el puto esquizo, que como pueda me lo cargo. Ahora a mí. Más once. La verga es la más de once. Ricky, Ricky, ahora no. Pregúntame. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Eh? ¿Eh? Venga. Hay que moverme. He escuchado la moto, ¿eh? No soy paranoico. Bueno, sí. En este juego, sí. Mientras apuntas, sale dos. Sí, eh. Oye. Nunca me preguntaste por qué dejé de ir contigo y con Busa. Ah. Hacía falta preguntarlo por las chorradas de Iron Mike. ¿Por qué? Dios, Ricky. Tenemos que hablar de esto ahora. Llevábamos viajando juntos, no sé, un par de meses. ¿A dónde quieres? Vale. Vale. Fue aquella noche. Ay. La recuerdo muy bien. Estaba nevando fuera y... Busa estaba roncando. ¿Te acuerdas de cómo roncaba? Pensé que conseguiría que nos cayera una horda encima. En eso no va a cambiarlo. El tema... Es que tú pensabas que dormíamos y estabas fuera sentado a solas, como siempre hacías, y no... Apartabas los ojos de algo. No dormiste en toda la noche. Déjame ver esa foto. ¿Qué foto? ¿Por esa mierda te fuiste del equipo? Le sacas la pistola y haces paz en las tripas. Es tu mujer. Ahí es cuando lo supe. ¿Qué supiste, Ricky? Que no quería acabar como... Tantos de nosotros. Atrapada en el pasado o huyendo de él. Solo quiero mirar hacia delante. No puedes evitarlo. Ya. No es lo que tú crees. Si hubieras muerto de forma natural, aún sigues adelante, pero en esas situaciones supongo que... marcan más. Sigue el camino. Encontradlo. Seguro que son ellos. Mira, marca en su espalda. Somos de los lakes. Bájate, gilipollas. Esa ha sido la idea genial. Vuelves a probar. Bueno. Nos lo cargamos ya. Acabando de llegar. Acabo la misión y ya está. ¿Por qué no arrastráis el culo de vuelta a Iron Butch al agujero del que habéis salido? Bueno, voy a cargar desde allí detrás. Lo estoy intentando matar lo más rápido posible. Hansino de mierda este. ¿Dónde está la...? ¿Ya ha vuelto? Un poco al norte, ¿no? Nos conviene alejaros mucho de Carlos, ¿verdad? Me van a pegar una paliza. ¿Por qué han venido tantos? ¿Cómo mierdas se han enterado donde estamos? ¿Qué tal si os dejamos aquí desangrandos y hacemos felices a los engendros, eh? ¿No es lo que queréis? Joder. Adiós. Adiós. ¿Qué tal si os dejáis? ¿No? ¡Venga, vamos bien! ¡No! Le va a afectar Le voy a tirar una granada cegadora Venga ya, como que no te afecta, cabrón Os podéis ir yo Con la mierda Estoy sufriendo como sus Vale, creo que era el último En su día Me encargué de unos yonkis Que hacían lo mismo Se mete en polvo de ángel O de esa otra mierda ¿Sales de baño? Ah, sí Es lo que dicen En América un vagabundo Un tío que se comió un vagabundo No sé si el vagabundo se comió al tío O el tío se comió al vagabundo Pero así fue Muy bestia todo Pero por qué cambias la mierda del arma No voy a dejar pasar la oportunidad Lo siento mucho Tienen que tener munición a punta pala No importa Me ha gustado, eh No De eso nada Ya no puedo Vale Aquí arriba tiene que haber dos O uno ¿Qué tenías? ¿Una K? Tengo que mirar de mejorar el Vaya Quería borrar Quería Registrar el vehículo Otro rip Con lo que le hicieron Al brazo de Buser Lo que le hicieron Alisa ¿Qué? Uno tenía esto En la mano ¿Qué pasó? ¿Tuvisteis un enfrentamiento Con ellos, Buser Y tú con los rip Antes de que robaras Los antibióticos? ¿Qué? No sé Mira Lo que Carlos crea Que he hecho No será nada comparado Con lo que le voy a hacer Si veo a ese Mantallito, papa Venga Vámonos Sí, vámonos Porque van a empezar A llegar gente aquí Pero vamos Bueno, pues Guardamos la partida Acabamos la misión Y guardamos la partida Vale Yo te sigo Quería preguntarte algo ¿Puedo evitarlo? ¿Cómo acabaste en algo? Es una larga historia Es una larga historia Es una larga historia Es una larga historia Vale Estaba en la décima división De montaña En una avanzadilla Con la Alianza del Norte Esa de puta Acelera, eh ¿Quieres oírlo o no? Perdón Avanzamos sobre Mazar y Sharif Un grupo de talibanes Nos tendió Una emboscada Y tenían camiones equipados Con ZV-23 Cañones antiaéreos modificados Tochos Seguro Sí La hostia de tochos Mi todoterreno explotó Y cayó por un barranco De cabeza al Jari ¿Sabes lo difícil Que es ahogarte en Afganistán? Mucho Es un puto deserto Ah, vale Es que dio un plan de Coño Como en cualquier otro mundo O sea, en otro lugar El vehículo estaba boca abajo En el río Nadé Para ver si se había salvado Alguien Y Llevé un cuerpo A la orilla Hice lo mismo Siete veces Y cuando Acabé con Tanner Mi sargento Tuve bastante Y al volver a casa No sé Me compré una moto Pasé unos años en la carretera Llego de aquí para allá Y ¿Una ferro? Creciste por aquí Sí, sí Pues Cuando me establecí Empecé en un taller de motos Que llevaba Un hombre mayor Jack Mira la moto Mira la moto Ni carga No da tiempo A cargar la imagen ¿Veis? Maravilloso este juego Cada vez Le veo más problemas Me gusta sí Pero tiene muchos problemas Muchas cosas Muchos fallos Déjame guardar ¿Qué me vas a enseñar Tu mierda? ¿Puedo preguntarte algo? Ay Dios Como ya he dicho ¿Puedo evitarlo? ¿Por qué llevas los colores? No sé ¿Qué quieres decir? No ¿Por qué seguís con las chumas? Buser y tú No es que sigáis reclutando O tengáis que mantener el territorio No Unos tíos con los que trabajaba en la planta Las llevaba en los cintis Les pregunté una vez Y me dijeron que llevarlas Era una forma de decir Que os follen No sé Los polis La autoridad El gobierno ¿Y tú por qué te rebelas? Por lo que quieren Mira como lo carga Maravilloso ¿Qué quieres? No sé Buser Pero yo no quiero implicar nada Es solo La chupa Es quien soy He hecho muchas estupideces en mi vida Pero unirme al club Bueno Es una de las pocas cosas De las que No me arrepiento ¿Qué hacemos aquí? He visto los trenes de la muerte de Nero antes Y hordas Lo sé Pero no como esta ¿Qué? No He venido aquí unas cuantas veces a observarlos Se quedan dentro de esos viejos edificios Y salen por la noche Como si alguien les llamara para cenar ¿Sabes? Por la mañana Vuelven dentro y ¿Qué? ¿Y Bernard? Eso es que nunca has bajado a comprobarlo No No Ni lo voy a hacer Una vez me acerqué demasiado Y una docena de ellos Ellos empezaron a perseguirme Es como matizar un avispero Venga Vámonos de aquí Está oscureciendo Eso es una posible misión ¿No? Van a dar las dos Guardamos partida En el campamento Y lo dejamos Chicos Vale Bueno El otro día Carga Juego de mierda ¿En serio quieres hablar? Vale Vamos a ver Visto el helicóptero de Nero ¿Cómo? ¿Cómo lo sabías? Se han visto varias veces Por todos los lakes Mierda ¿Qué más te da? No es que nos están ayudando Por lo que parece Nos paran sin preguntar Dará igual No Se sonaba a eso Vamos Bueno pues Alcrimo y a la hora del día Los záganos No son sensibles En los cambios de luz Y temperatura Al aterrizar Puedo recibir el daño Porque fuera mucho Me usando L Para que los neumáticos Tienen paralelos al suelo Cubrirte para protegerte Del fuego enemigo Es un bonito consejo Navidad jugando videojuegos Y no me lo sabía Me alegro de verte Es que Iso me dijo Que tú y Dickon habíais salido Y estaba preocupada Abby Estoy cansada ¿Vale? Y yo no Eh, Dick Gracias Sí Tú avísame Cuando estés lista Para ir a por ese transformador Estaré por aquí Aguarda el partido Cabrones Una mierda ¿A ti qué te pasa? No ¿Qué te pasa a ti? ¡Uuuu! Peleitas en el paraíso Estoy cansada Nada más Vale Lo siento Como te dije Estaba preocupada No puedes irte Así como así Sin decirme nada ¿Cómo que no? Vale ¿Y ya está? ¿Qué te tienes que decir? Tía Una larga historia Por Dios Nivel 2 Joder Hijos de puta Vamos a guardar Así que Como digo siempre Chao